El aeropuerto de Sanaa se encuentra cerrado para los vuelos de socorro. La coalición saudita reniega de su anuncio de levantar la prohibición parcial del aeropuerto de Sanaa e impide la llegada de cuatro vuelos de socorro, incluido un avión de la UNESCO que transporta medicamentos y vacunas contra la poliomelitis. Países agresores no han permitido hasta el momento que estos vuelos lleguen al aeropuerto de Sanaa. No existe seriedad para abrir el aeropuerto y levantar el embargo impuesto al aeropuerto internacional de Sanaa e incluso si estos vuelos regresan no cubren el 10% de las necesidades reales del pueblo yemení. Solo pocas horas fueron necesarias para exponer las pretensiones de la coalición saudita y sus prácticas contra Yemen y los yemeníes, ya que la coalición declara una cosa y hace lo contrario y afirma que ocurren muchos incidentes que son en realidad refutados. No hay credibilidad. Si la hubiera, se supone que estos vuelos que ya han sido aprobados y se les ha otorgado permiso de nuestra parte y los funcionarios de turno se encuentran en el aeropuerto de Sanaa para recibirlos y completar los procedimientos. Las estadísticas indican que mueren diariamente 37 pacientes y más del 80% del pueblo yemení se ha visto afectado debido al cierre del aeropuerto de Sanaa y la prohibición de vuelos humanitarios y civiles en un momento en que más de medio millón de pacientes necesitan viajar para recibir tratamiento en el extranjero.